la actividad del día de hoy consiste en un artículo que me pareció muy 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 interesante está publicado en la revista estudios internacionales volumen 5 número 8 del año 2018 el artículo se llama protocolo de derechos judicidades protocolos y fue desarrollado por dolor del mar sánchez gonzález que es una investigadora de una universidad argentina lo interesante del artículo es que nos lleva o nos orienta a desarrollar una visualización desde la relación que debe marcar este tema vital desarrollo entre lo que es el protocolo y la actividad evaluativa para el desarrollo de este tercer encuentro de este tercer encuentro va a ser entonces un análisis de del artículo que les voy a subir a la plataforma con la finalidad de que todos lo puedan obtener para leerlo y analizar por si acaso van a tener problemas se los voy a enviar porque a veces interesa con un poquito pesado se los voy a enviar también por el grupo de 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 whatsapp aquí todos van a tener este en la en la en la acción a él perdón corrijo la artículo la 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 investigadora de una universidad española le estoy corriendo cualquier duda ya saben me escriben por la plata fuera por el chat o tan simple y la mente le dan a proteger sus micrófonos y comenzamos la interacción de qué vas entonces y cuál es la 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 el punto de partida de ver entonces el desarrollo que existe entre las ciencias jurídicas y el protocolo lo cual se identifica o se determina como un elemento de uso social y por ello existe una marca el protocolo el protocolo se determina con un sistema normativo cuál es ese sistema normativo la normatividad social sea lo que impone la sociedad el protocolo entre los juristas se concibe como una de las buenas maneras de educación código de ética código de conducta código de actuación que va a determinar la efectiva relación entre los estados o entre las instituciones que componen los estados marcando una un perfecto una perfecta integración así como interacción a lo que es la determinación de la norma y las salas relaciones que debe existir entre las entidades como la voz lo habíamos visto en las entidades en las encuentros anteriores pero en el derecho diplomático en la actividad diplomática quienes van a marcar esta interacción y este ámbito de acción con el protocolo tan simple ya no en forma directa los diplomáticos tienen en forma consciente son las personas encargadas del desarrollo de todos estos ceremoniales y protocolos con en el de en la en la formalización de acuerdos internacionales y también interinstitucionales es por ello entonces que desde la formación de que deben de tener estos estudios diplomáticos relevante es el formar la formalidad en el estudio de los protocolos y su interacción en las funciones que ellos van a desarrollar pero ahora existe diferenciación entre los protocolos porque regularmente la palabra protocolo la asociamos con etiqueta con comportamiento social con códigos de actuación en espacios pero es mucho más amplio y de mucha mayor interacción pues es visualizado como un conjunto de actuaciones que están relacionados con usos sociales que estructuran la acción y la convivencia social entre todos los sujetos que están relacionados en el ordenamiento jurídico moral o político dependiendo del marco de la actuación que se está aceptando donde los usos sociales también conocidos como reglas se basan en la interacción de los aspectos normativos y la determinación efectiva del código de conducta que tienen carácter impositivo pero también para marcar interacción con el derecho y la moral o sea hay una estricta relación entre los que derecho moral y el desarrollo de la actividad protocolar por parte de los entes diplomáticos con base que con base a la a recurrir a a momentos clave para el desarrollo de usos sociales que van a convenir entonces en la actuación en la acción humana en la convivencia del desarrollo de estas interacciones se determina un aspecto clave en el desarrollo y en función de estos protocolos que es la normatividad del protocolo y obedece a varios a varias visualizaciones la primera de ellas es la normatividad social que es el conjunto de reglas socialmente reconocidas de carácter débil pero también positivos y cuya mayor sancionalidad en el reproche social o sea el el desarrollo de actividades que no están relacionadas por la normatividad social que va a llevar entonces a que reprochemos ciertos ciertos actos ciertas conductas desde este tipo de normatividad social recordemos que existen patrones determinados con los cuales este hay estado que conservan sus costumbres hay estado que conservan sus sus creencias hay estado que conservan sus usos entonces debemos de hacer debemos de desarrollar especial acto en medidas de actuación cuando estamos en presencia de esta normatividad social cuando nuestros diplomáticos hacen presencia embajada o un espacio dentro de otros países a conservar los hábitos y a conservar las costumbres de esos determinados países también está la normatividad normatividad jurídica que exigen a las personas que viven dentro de un ordenamiento jurídico con convivir coercitivamente con toda la normativa exigible y aquí vemos lo podemos marcar como podemos marcar una especial explicación cuando estamos en presencia de en de comisiones de embajadas de grupos de actuación en los países del medio oriente donde hay costumbres marcadas con relación a lo que es el salud de las mujeres los códigos de vestimenta de los códigos de actuación entre otros entonces allí nuestro nuestro representante debe marcar entonces todo lo que está en todo lo que está socialmente aceptado pero también jurídicamente aceptado dentro de su visualización dentro de la visualización del espacio social donde ellos están desarrollados tenemos la normativa moral del conjunto de normas morales que va a permitir vivir en sociedad con plena interacción entre todos estos grupos sociales tenemos la normativa religiosa para que entonces sabemos que la iglesia religiosa también es un elemento este fortaleza de la actividad protocolar que exige a las personas religiosas religiosas el cumplimiento de una serie de conductas bajo la coerción del pecado partiendo entonces que la iglesia tiene sus cánones perdón tiene sus costumbres tiene sus tiene sus leyes que van a legislar y van a permitir el desarrollo efectivo de ciertos comportamientos entonces estos sistemas normativos se caracterizan por exigir al individuo una serie de responsabilidades tanto de conductas las mismas en la en el desarrollo de las conductas pues las desviaciones que se determinan de ella se visualizan como un comportamiento que no es el adecuado y va a generar patrones en el desarrollo de la acción protocolar y por supuesto de estas relaciones protocoladas tenemos un punto muy interesante que es la publicidad del protocolo y cómo está marcado esta publicidad del protocolo son las normas jurídicas que suponen un tratamiento dado a los principios y categorías e instituciones precisas ya que guardan una interacción una relación muy marcada son reglas de ordenamiento del comportamiento del hombre en la sociedad prescritas por una autoridad y cuyo incumplimiento suele comportar o suele comprometer una sanción debido al no al no apego o al no desarrollo de esas reglas de esos protocolos ya formalmente establecidos la sociedad las normas jurídicas confieren entonces derechos pero también confieren obligaciones presenta el carácter prescriptivo y conforme al llamado ordenamiento jurídico con un conjunto de normas que va a regir esa esa interacción no todas las normas jurídicas son leyes pues también existen reglamentos decretos y actos administrativos que disfrutan de este carácter que sin ser una ley están marcados por un protocolo de actuación y son reconocidos como tal para su interacción o sea se determina como un conglomerado o un conjunto de acciones que va a marcar un normativo estructurado y que debe tratarse al igual que el resto de las normas jurídicas existentes en que determina un ámbito de actuación aplicando entonces principios y categorías jurídicas institucionales precisan de forma que no puede existir un elemento que no conlleve a su aplicabilidad hay que discutir entonces se debe basar se debe conversar sobre el desarrollo de los mecanismos que van a permitir a través del derecho poder determinar diferencias fundamentalmente estos en estas en estas diferencias elementos que van a enriquecer el debate pero también que van a concebir el desarrollo de sanas relaciones a través de elementos claves con los cuales el protocolo va a marcar la relación entre las diferentes a el rango de actos entre los diferentes entes que desarrollan la actividad protocolar pero qué elementos claves vamos a conseguir o qué elementos claves vamos a determinar en esa relación de protocolo derecho plantean los autores martínez rordán y martínez rordán y fernández en su texto 2012 que existe una concepción normativista que considera que el derecho no es sólo un conjunto de normas o sea el ordenamiento jurídico que formalmente conocemos una una concepción institucionalista que parte la premisa de que la sociedad el orden jurídico y el derecho es una institución o un conjunto de instituciones una concepción conductista que reconduce el derecho a modelos de conducta o sea basado en códigos de actuación e incluso más recientemente una una nueva visualización ya integradora que considera el derecho como un hecho social en la forma que permite que una norma promulgada pueda desarrollar entonces una autoridad competente según los órdenes del derecho hecho valor y norma lo que sí es cierto es que esta definición del derecho lleva implícita a una fuerte carga de emotividad y comporta la incidencia de la ideología personal de ahí escribe su complejidad entonces estamos en presencia ya de una visualización que es cargada de emotividad esa visualización cargada de emotividad la unificamos hacemos puente con la ideología personal es decir cómo vamos a verificar esa actuación del hombre en el desarrollo de esa actividad pero que esa actividad está cargada de emoción y que debe prevalecer allí el desarrollo de la inteligencia emocional y cómo a través de esta inteligencia de esta inteligencia emocional quienes desarrollan o fomentan la actividad protocolar van a desarrollar los mejores y las mejores normas de actuación con apego a la normativa y a la jurisprudencia formalmente aceptada el protocolo como tal y sobre todo en relación al derecho es difícil de definir sujeto de estudio no está delimitado y se confunde metodológicamente con los medios de estudio y su descripción por ello que se intenta entonces redefinir cuál es la relación que debe existir debe marcar y debe prevalecer entre el protocolo y el derecho en función del desarrollo de los actos protocolos para ello entonces se conoce la apreciación o la visualización de las instituciones jurídicas y el protocolo partiendo que las instituciones son mecanismos de índole social y cooperativa que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de grupos de individuos o sea como los grupos de individuos van a marcar un conjunto de órdenes pero también van a marcar un conjunto de normas bajo los cuales o bajo los cuales mejor dicho se va a concebir la vida del hombre en la sociedad o sea marcar la actuación de la conducta humana en la sociedad y objeto de entonces que está el objeto de estudio de esta rama lo concebiríamos en las ciencias sociales y las ciencias jurídicas dentro de la misma destaca entonces las instituciones políticas cuyo referente social en la sociedad política y que regula las estructuras y órganos del gobierno existente en un estado como el grupo de estado marcando entonces un enfoque dentro del cual la ciencia llamada llamada institucionalismo trata de lograr una mejor comprensión de la sociedad partiendo del estudio de la institución y fundamento y funcionamiento de la efectividad ahora les pregunto yo a los compañeros que están conectados que están conectados conectados cuál es su visualización de las instituciones jurídicas y el protocolo sobre todo marcando ámbito de actuación desde el escenario que nosotros vive el escenario de nosotros vea que si comenzamos a revisar todo lo que corresponde al protocolo nos vamos a como usted lo decía al principio que son normas que se deben aplicar para las relaciones entre los países y que aplican los los diplomáticos de sí entonces qué ocurre a falta de del protocolo en estas relaciones internacionales caeríamos en un caos y en un vacío es correcto tiene usted toda la razón por eso que no es que yo tenga la razón que tú también la tienes porque se vacía te va a generar un caos no sí sí pero usted tiene la razón allí porque qué pasará como usted lo venía diciendo hay normas sociales religiosas hasta las mismas jurídicas que son las que estamos tocando en este momento que en el 90 por ciento de las veces son distintas entre las los países o los diplomáticos que son los que se van a reunir en buscando un fin verdad cuando hay las reuniones si se busca un fin pero debe existir el protocolo con la finalidad de que se entable como una conjunto de normas que sean de igual condicionamiento para los que están allí sin este protocolo sin las instituciones jurídicas sin el derecho social sin las ciencias jurídicas en todo su esplendor el protocolo dejaría de existir o o no estaría presente directamente y no pudiera aplicarse en la mesa no sé las instituciones jurídicas con el protocolo van de la mano en cada uno de los puntos álgidos de las relaciones totalmente cierto andón y muy de acuerdo franquina franquina perdón te he escuchado hola buenas tardes buenas tardes doctor retomando un poquito lo que fue la primera actividad donde hablamos de lo que era el la diplomacia cultural venezolana sobre todo y yéndonos un poquito más allá para dar esta llevar esta relación este protocolo el derecho la cultura y las relaciones internacionales nos damos cuenta que de una u otra forma una no existe sin la otra inclusive las instituciones en el derecho en primer lugar el derecho va a regir o va a determinar cuál es ese carácter de una u otra forma punitivo a través de la coercibilidad del derecho para las instituciones y que va a regular la relación dentro de ese marco de esas de esas negociaciones que de una u otra forma vienen dadas por la diplomacia este a través de ese protocolo que efectivamente viene dado a través del derecho para regular no solamente las relaciones dentro de los estados que están en ese momento realizando las negociaciones sino también dentro de las mismas instituciones entonces son conceptos que de una u otra forma tienen que ir de la mano este porque ameritan o requieren del derecho para el respeto que va que tiene que regir o que tiene que reinar dentro de estas relaciones cuando nos vamos a lo que es el contexto de la globalización del mismo derecho caemos en esas normativas que veníamos hablando no solamente social moral jurídica que van a determinar o van a caracterizar estas relaciones de los estados de una u otra forma pues depende porque el respeto que reine dentro de los estados miembros en una negociación va a haber determinado precisamente por este protocolo y que no es más que las normas que van a reír esa relación obviamente de la mano a un derecho internacional que nace en virtud de ese de esas relaciones diplomáticas y ese protocolo que fue necesario porque en principio se dice que fue algo que era temporal cuando se daba la necesidad de la relación entre los estados surgía la relación una vez resuelto el problema se terminaba y allí quedaba como en un estado este como algo desierto o aislado hasta que nace el derecho internacional y viene a regular las relaciones entre los estados miembros para llevar a cabo las negociaciones y es tanto así Frankina que lo que estás comentando ya lo que culminaba esa actividad como tú lo dijiste quedaba quedaba aislado se utilizaba como antecedente pero no terminaba no terminaba cumpliendo como un conjunto de normas o de reglamentos para marcar actividades futuras entonces fíjate ya con esa nueva visualización ya se dejó de utilizar como antecedentes sino que es un precedente para la determinación de nuevas relaciones que es donde tú haces énfasis en lo que es la actuación que lo has visualizado muy bien y nos ha explicado que debe prevalecer en este desarrollo de estos grupos sociales por así decirlo exactamente es que profesor con referencia al protocolo vemos cuando estudiamos lo que es la historia vemos una evolución a pasos agigantados y más en estos últimos tiempos donde las relaciones internacionales se han vuelto la punta de lanza de los países en todas las materias y nosotros en Venezuela en este momento con la situación del exequivo estamos viendo la punta de ese iceberg con referencia a las relaciones internacionales entonces el protocolo como lo decía la compañera Franklin juega ese papel crucial para garantizar que la relación internacional entre dos o más personas llamémoslo diplomáticos llamémoslo los países llamémoslo organizaciones garantiza una eficiencia garantiza una eficacia garantiza de que el punto que se va a plantar en la mesa llegue a un feliz término totalmente cierto y fíjense dentro de todos estos elementos como yo no lo quiero decir Antonio que está comentando de lo que es la interrelaciones protocolares venezolanas hay dos hechos que a nivel internacional han marcado ruido pero cuando digo ruido es que han sonado porque si se quiere se han roto o se han bueno para no decir que se han roto este se ha dejado a un lado lo que es la norma protocolar para desarrollar una actuación particular y la ejecutaron dos líderes mundiales en un momento de 30 el primero este el fallecido presidente hubo charlo de fría cuando en un encuentro con la realizada española se le acercó a la reina y la quiso español y la quiso saludar cuando sabemos que como es el protocolo con la actuación de los reyes entonces eso se hizo ruido a nivel internacional pero no afectó a las relaciones protocolares el segundo en una cumbre no recuerdo exactamente el país donde donde se dio el expresidente Trump pasa por detrás del príncipe de Arabia y lo toca con un saludo cuando está netamente prohibido acercarse al príncipe de Arabia nadie le puede tocar marcó una actuación pero no afectó las normas protocolares entonces vemos como hay elementos hay hitos que ha marcado una visualización del protocolo y como se han roto las normas o las reglas del protocolo en este caso social pero representada por dos grandes jefes de Estado ¿no? que han tenido uno que tiene otro caso de Chávez tuvo una gran repercusión y por el otro lado Trump que también tuvo una repercusión muy marcada repercusión en el sentido de su actuación como líderes políticos y sociales y demócratas en el país entonces ven como estas actuaciones en su respectivo momento cada vez pero sobre todo documentarnos de cuáles son estas disciplinas que aplican y que guardan relación entre derechos, protocolos, sociedad, Estado y tenemos que ver entonces que disciplinas se están auxiliando para desarrollar este conjunto de interacciones entonces tenemos primero lo que comentó Antonio desarrollando la historia del derecho, desarrollando la historia de los protocolos como la visualización de la relación que data desde la antigüedad de historia de derechos de instituciones va a acercar esa triangulación de derechos y todas las instituciones va a acercar entonces a la configuración del estilo de pensamiento que regía en cada una de las épocas y cómo lo traemos, lo extrapolamos entonces a la época actual la aplicación y la actuación del derecho administrativo que pone en manifiesto cómo actúan y cómo se relacionan y qué deriva de la actuación de estas instituciones públicas representadas entonces por los entes protocolares del derecho político, del derecho constitucional del derecho nobiliario que es entonces cómo va a regir el otorgamiento, concesión, mantenimiento de estos títulos nobiliarios que además destacan elementos de interacción en su conjunto que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no nos permite expandir nuestro aspecto cultural pero en Venezuela no tenemos esta actuación de títulos nobiliarios el derecho premiar, la simbología o estudio de símbolos que es perteneciente a cada nación, a cada país relacionado con el uso de escudos, banderas, himnos y elementos representativos de cada una de las conductas y por supuesto la heráldica o el estudio de las armas y culos representativos de cada nación y cómo cada ente que hace vida en esa nación debe conocer o debe determinar la relación que hay entre cada uno de estos elementos de cada una de estas aristas o puntos de actuación que nos vayan y nos ayudan a entender el desarrollo y evolución desde el elemento inicial que es el derecho partiendo por el protocolo hasta el sano desarrollo de las relaciones entre las entidades públicas, instituciones o elementos del Estado, impulsiones del Estado para el fomento de relaciones con base a respeto, equidad, transparencia eficacia y eficiencia y por supuesto lograr a la ya marcada efectividad en nuestro conjunto de actuación que nuestros representantes, nuestros líderes, nuestros embajadores nuestros representantes consulares van a determinar en función de cada uno de los elementos que van a marcar la interacción social entre distintos grupos de actuación ¿Qué van a hacer ustedes? Yo les voy a cargar ya ahora en la tarde se la cargó la actividad algunos tuvieron problemas para la actividad número 1 por favor, si tienen problemas por el espacio de que no creo que el sistema creo que fue Antonio que no podía entrar y no estaba a pesar de estar inscrito no lograba ver la actividad ¿cierto Antonio? Sí, correcto profesor, correcto después, posterior a que conversé con usted y con la profe en el instituto pude entrar y verificar las actividades y remitir la actividad anterior Ok, si se les presenta la misma situación por favor, me avisan porque ya estamos a punto de ir a vacaciones en la institución entonces tenemos que ser un poco previsivos para que ellos puedan solucionar la situación antes de irse de vacaciones en el caso de que se presente alguna actividad alguna anormalidad entonces, ¿qué van a hacer ustedes? cada quien va a desarrollar el análisis del artículo fíjense que le estoy dando el análisis libre de repente Martina quiere hacer un análisis comparativo de repente Antonio quiere hacer un análisis crítico de repente Pablo que no está este va este que raro bueno, que raro porque lo bastante cumplido quiere hacer un análisis argumentativo o sea, cada uno de ustedes va a decidir qué tipo de análisis va a desarrollar en función al artículo que les voy a dar ¿estamos claros? sí sí, profesor correcto y eso lo van a subir para la cuarta sesión que la sesión sigue asíncrona pero no los voy a poner a trabajar con la semana que viene porque ya nosotros nos volvemos nos volvemos a ver cuatro un momento ya no quiero que hagan mentiras con ustedes no puedo decir no me equivoqué no, nosotros tenemos en el próximo encuentro la próxima semana perdón entonces sí lo tienen que desarrollar para la próxima este semana que es el encuentro asíncrono para el 16-2 16-2 no, se lo voy a colocar para el 17 ¿estamos claros? está bien, profesor ok este Franklin ¿tú vives dónde? San Fernando de Apure San Fernando de Apure ¿y Antonio? San Fernando de Apure también, profesor también, bueno ustedes geográficamente están cerca aunque la internet nos ha hecho romper esa barra porque les voy a enviar la actividad número la actividad final que se acaban de desarrollar en París entonces como están ustedes dos y los dos están en San Fernando de Apure ¿pueden trabajar ustedes dos? sí, no hay problema profesor ok, entonces Franklin y Antonio van a desarrollar el punto de la unidad 3 que se llama la triada Diplomacia Relaciones Internacionales y Derecho Internacional que es el título pero van a desarrollar el punto del binomio Diplomacia y Protocol Protocol ustedes van a hacer su informe como tal su punto de análisis y también van a desarrollar unas largas pero como van a trabajar en París tienen que sincronizarse entre ustedes dos para tener una actuación de 15 minutos entre los dos ok entonces Franklin y Antonio van a desarrollar el binomio Diplomacia y Protocol van a hacer su actividad escrita y su lámina para la presentación y van a tener 15 minutos para que ustedes sean los protagonistas de ese encuentro se van a dividir 7 minutos cada uno dependiendo como se vayan a ubicar ¿estamos claros? sí profesor ¿y eso para qué fecha va a ser? eso ya es para el año que viene a todo y eso va a ser para el 13 de enero que iniciamos las clases iniciamos las clases pero terminamos la materia ok ok entonces tienen en mente prácticamente un mes para desarrollar bueno vamos a vamos a decir tres semanas porque estas semanas van a van a hacer ese análisis ah se me pasó la actividad para la próxima semana tres horas la primera hora que es la portada y dos de contenido de todas formas yo les voy a dar esas inscripciones cuando la cargue en la en la plataforma correcto profesor bueno que tengan felices esta semana y muy buenas tardes profesor también bueno saludos cualquier cosa pide perfecto hasta luego profesor hasta luego que estén bien jx and chs 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 Gracias.